Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar a una batalla chilena de fecha 4 2019, esa es una exhibición, pero bueno, esa batalla fue muy recomendada, pero muchísimo fue recomendada entonces la voy a ver, la voy a ver, porque vosotros sabéis cuánto me encanta el freestyle y pago, esto es entre Fusok vs Cristo Febril, vamos a verla, dale No pueden quedarse callados, tenemos que dar energía para que esto funcione, así que quiero un aplauso para Cristo Febril y Fusok, gane hermanos Con el huevón confirmó que eran chilenos, no estaba segurísimo, no estaba 100% seguro, pero bueno, con ese huevón estoy seguro Es que soy un populista culiao Ya, hermanos, cabros ordenados, funcionaron cómodos, todo perfecto, muchas gracias Vamos ahora con la exhibición ¿Quién comienza? ¡Cachi! 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 ¡Pun! ¡Cachi! ¡Pun! ¡Ya! ¡Ey! ¡Comienza Fusok! ¡Termina Cristo Febril! Hermanos, pueden por favor, corrense un poco Mati, porfa Hermanos Cabros, vuelvan sus posiciones, por favor Y que nos va a aparecer en la película Este mal, hermano, esto es contenido restringido Por favor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Siéntense! Mira, ese es el caos que hay en DEM. Entonces, si usted quiere ir de público, hermano, por favor, ayude a que nos sentemos, güey. Mira, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya, cabros, ¿estamos listos o no? Por favor. ¿Estamos listos? Entonces quiero que DEM familia me dé una fuerte bulla. ¿Está entiendo nada? Pero vamos porque no lo vean nada. ¡Ah, qué malo! ¡Una ciudad fuerte, que todo loco! ¡Uuuh, ok! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Esto hace VIP! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Cristo Febril copetiendo en DEM. ¡Qué weá! Hoy día no hay Morandés. Para que lo trajeron a él, hubiera distraído a Ruperto, hubiese dado más nivel. Sí, hermano, yo te lo explico. Te doy vueltas, te bajo los pantalones. Buenas noches, mis chicos. Así que, ¿qué hago con amor? Recuye en el Morandés compitiendo con Willy Sabao. Le doy sabor a la vida. Cosa que no así con cada una de tus rimas. Tan buena la treza, Trevkila. Sí, hermano, yo soy Trevkila. Por eso improviso y le coloco la pila. Obvio que yo confío. Tu mina me metió la mano acá y dije, ¿qué estáis buscando? Ando en busca de lo mío. ¡En busca de lo mío! Mira que mi frita ya viene del albedrío. Oye, estaba buscando lo mío. ¡Pum! Abrió la vagina el Saga, salió la hermana y el tío. ¡No! El tío salió y me dijo, buena, compadre, tío. ¡Hermano, qué agüedate, Cris, tío! Lo mismo decía el cangri y murió cagado de frío. ¿De qué estáis hablando? Pero no soy el cangri. ¿Se entiende que estoy rapeando? De aquí te estáis captando. Yo no soy el cangri, soy el fuso. Y estoy vivito y coleando. Sí, está vivito y coleando. Mejor preocúpate de tu hija que se tiene que estar alimentando. Hoy día no gana con el paso del guatón. Gana Crettofebril con el paso del pichulón. ¿Con el paso del pichulón? Sí. Entonces yo con el paso de John Salchichón. ¿Entiendes? Se esconde. Y el guán se cagó de la risa. Sabe que este es más grande. Sabe que este es más grande. ¿Vos no te cagáis de la risa? Tú cagas grandes. Mis rimas son diabólicas. No es casualidad que venga con los colores de la católica. Me encanta, me encanta este tipo de frinta. Bueno, estamos acostumbrados al frinta muy bueno. De los flow locos. De las métricas imposibles. De los doble tempo. Pero también este tipo de frinta muy divertido. Por favor, me encanta. De la católica. Otra repetida. Vaya, es una situación armónica. Disculpa, se equivocó. Es que me trabo con tu cara de depredador. Pero no importa. Esto es fleta. Yo soy el depredador. Voy el depredador de la corneta. Mis rimas son artística. Por lo menos yo no me trabé contra metalingüística. Contra metalingüística. ¿Y por qué no te inscribí esta situación cínica? Entiende que en golofoque los tiró la mea pelada. Pero le pasan treinta lucas. Juan viene al toque. Hay demasiadas referencias que no entiendo. Bueno, tendráis que explicármelas en los comentarios. Ay, Dios mío. Es verdad, a veces el jurado se equivoca. No el mismo gusto como los güelones arreglan nota. Así que cuidado con los freestylers. Tú pasaste los filtros el día que se retiró Ryder. Tenís razón. Hablando de arreglos, dime cuánto montaje tuvo JNO. ¡Pau loco! ¡Cristo Febril vota por Pau loco! Con el montaje tuvo JNO. Vamos a revisar creo que tuvo más que bobo. ¡Vamos a jugar este loco! ¡Me caí en la moto! ¡Pau loco! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué idioma es eso? ¿Es eso español? Tenemos que resonar a más... ¡Me estoy olvidando el español! Dios mío, tenemos que resonar, no que resonar. Tenemos que resonar a más videos de Chile. Para entender más la jerga chilena. Porque Dios mío, no entiendo nada. Hay demasiadas palabras nuevas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¿Por qué en 9 minutos más? ¿Por qué en 9 minutos más? Después de esta paliza no puede recuperar más. ¡Paloma, mami! ¡Tú, mami! ¡Palome, mami! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bárbara! ¡Hermanos! ¡Esto es en coma! ¡Hermanos! ¡A mi mamá no la saquen ni en broma! ¡A mi mamá no la saquen broma! ¡Menos si hiciste madre a otra persona! ¡Hermano, ¿qué pasó? Yo vengo a este freestyle aquí. ¡Mira que le aplica! Yo saco a su mamá y llora. Pero él saca a mi hijo y se la grita. ¡Ya! ¡Vamos a rapear con el foto! ¡Con neta! ¡Haceme en foto! ¡Oh, tu papi te lo puso! ¡Oh, oh, oh! ¡A peonado! ¡Aaah! ¡Bastardo cuñado! ¡Oh, shit! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, Cristo Bebril, tengo un Kaiser en el bolsillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene un Kaiser en el bolsillo! Entonces al tiro, sacale el calzoncillo. Habla del morandel, mongolito. Te meto el pico en la raja y te salen los ojos como la mamá de Miguelito. ¡Como la mamá de Miguelito! ¡Hermano, de verdad que con vos no me complico! De verdad, esa guá te salió buena, pero yo veo a tu hermano en la noche. ¡Eh, che, le traigo un poema! ¡Eh, che, le traigo un poema! ¡Mira, está el lobo! ¡Está la luna llena! ¡Oh, yo soy mejor! ¡Mejor no hablemos del lobo! ¡Que hace una semana aquí te humilló el Wolf! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenís razón! ¡Lo hizo él! ¡Eh, dios mío! ¡Tenemos que reaccionar más frito al chileno! Bueno, el menor hemos reaccionado. Bueno, Pepe Grillo y Kaiser. ¿Y quién dijo más? No me recuerdo más. Pero bueno, tenemos que reaccionar más frito al chileno. ¡Es muy interesante! ¡Ese tipo de competencia en la calle! ¡Tenemos que reaccionar más a este tipo de competencia! ¡Me encanta, me encanta! Son muy divertidas, muy simpáticas. ¿Por qué no lo hiciste vos? ¡Mejor, mejor no hablemos del lobo! ¡Que hace una semana aquí te humilló el Wolf! ¡Oh! ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué no lo hiciste vos? ¡Sí, que suena bien! ¡Muy bien! ¡Oye, clavé 3 de 3 y no clasificó! ¡Oh! ¡Pero ahora clasifiqué! ¡Buena onda, hermano! ¡Buena onda con usted! ¡Obvio, hermano, que yo te gano hoy día! ¡Paré tres veces en la batalla! ¡Viste que me lo merecía! ¡Piepo! ¡Aplausos, suerte, hermano! ¡Aucuna réplica! ¡Batallón, batallón, 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 batallón! ¡Batallón, batallón, batallón, batallón! ¡Exhibición! 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 ¡Batallón, batallón, batallón! ¡No, abuelo, abuelo! ¡Por favor, por favor! ¡No, abuelo! ¡Azacón! ¡Buelo, abuelo! ¡Buelo, bella! ¡Por favor, más fuerte! ¿Quieren réplicar? ¡Sí! ¡Buelo, abuelo! ¿Cómo es la pista con esa saga? ¡No! ¡No! ¡No, no, wey! ¡No, no, no, no! ¡Está el gente! ¡Está el gente! ¡Está el cuerpo! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tú ya sabes que yo estoy contento. Tengo el chifrub, no weís con el doble tempo. Mano en el aire, todo en el evento. Me estoy culiando al fuso en su mejor momento. En su mejor momento. El weón hace así los dedos para que cante sus textos. ¿Captaste ese chiste? ¿La entendiste? ¡Cállate, tonto, sapo, bastardo! ¡Guatón, rechuche tu madre! ¡A lo aniquilar! ¡Estamos listos para el pares! ¡Obvio que rapeo, gusano! ¡Ya me corrí la paja! ¡Ahora chúpame la mano! Dos veces me has parado la batalla con rimas mías. ¡Uy, esa es tu poesía! Cristo Fevil revivió el tercer día. Pero yo lo mato hoy día. ¡Hueón, que habla de Semana Santa! Por lo menos no son escritas, hueones chantas. Si no hay rima escrita, allá está mi chica. La tuya anda con el rase comiendo papas fritas. ¡Está comiendo papas fritas! Y la tuya con el rase esfumándose una pastita. Eso está bien. Esta dion da papas fritas. Yo la invito a comer. ¡Eh, hueá! ¡Vaya a tener monedas! ¡Para encima con esa cara culiada de saco huea! ¡Habla del Kaiser! ¡Le gusta jugar con los naipes! ¡Pitea tu un flight! ¡Oh! ¡El culiado loco! ¡Casi me he cortado un coco! ¡Pero queda contento porque aquí tengo otro! ¿Estás hablando de los cocos que tiene en el puto? ¿Cómo, hermano? ¿Comemos una cerveza? ¡Ah! ¡Con esta misma mano te comís la hamburguesa! ¡Te comís la hamburguesa! ¡Vos también, maricón! ¡Pero le echas mayo de cabeza! ¡Cuidado, gueta! ¡Sí! ¡Le gusta la mayo de corneta! ¡Pero vos! ¡Este le echa mayo con ajo! ¡Fesca el choripán! ¡Ah! ¡Y se lo pone en el tajo! ¡Prapeáis como el culo! ¡Los ojos de paloma mami! ¡Y la guata del Big Junior! ¡Y la guata del Big Junior! ¡Obvio! ¡Tomo once veces desayuno! ¡Tomo once veces desayuno! ¡Vos sois flaquito feo! ¡Gordo rico! ¡Como yo ninguno! ¡Bien! 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 ¡Feliz deseo! ¡Feliz deseo! ¡Y pegaron este torneo! ¡Hola! ¡El celebroso! ¡Sean todos bienvenidos hoy día al casting del fútbol! ¡Hermano! ¡Yo tengo aquí el nivel! ¡Y se la celebran porque estamos en la DEM! ¡No tenéis desibel! ¡Uso la cara cuando invitan al Kayser en el evento! ¡Y no lo invitan a él! ¡No lo invitan a él! ¡Me invitan a mí porque tengo todo el nivel! ¡Para de hablar del Kayser Voh! ¡Ahora gente! ¡Vos juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Hoy he aprendido algo nuevo! Si estás en Chile y dice alguien... Bueno, en un contexto así... Bastardo culiao, has ganado la batalla, ¿verdad? La gente te ama. Si algún día voy a participar en una batalla en Chile, todas mis rimas van a terminar con Bastardo culiao. No, no lo entendí, no lo entendí, ¡no lo entendí! ¡Ah! 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 Señora, me equivoqué, no estoy OK! Ahí no estaba el raciner, ahí estaba el play. ¿Cómo está mi huachito? ¿Cómo está acá? Se comenta que el play tiene la cara más roja que el hoyo de tu mamá. ¡El hoyo de tu mamá! ¡Hermano, de verdad que yo vengo en la instrumental! ¡Oye! Déjalo que fluya hablando mal de mi mamá. Descansa en pan la tuya. ¡Ah, hermano! ¡Te está TOELIENDO la pata! ¡Ah! Conchetumane me dieron ganas de hacer caca. No vale un baño, que te lo uso. Descargué el disco del fuso. Descargué el disco del fuso, acompañado del Kaiser, el que te lo puso. Ay, el bueno se queja ahí, culiado, sucio. Está chupando pico. Haya hablado del Kaiser, haya hablado de su equipo. Hermano, haya hablado de su equipo. Habla del Kaiser, falta el teorema y el nitro para que empiece a chupar pico. Está, está, y del pico, está, está, ya está, y grandecito. ¿Tenéis pelo en los coquitos? ¿No? ¿En el potito? Esto suena bien. ¿Qué pasa, hermanito? No, no, no. ¿Por qué no? Hermano, está feliz. En la raja tiene un disc. ¿Se dieron cuenta? Quería mostrar el medio público. ¿Y se crea un músico? ¿Qué argumento tan estúpido? No muestres la vagina, güeyo, no. Vais a absorber al público. No, venga, venga a todo el público. Yo estoy feliz, yo estoy único. Ven pa' acá, hermano, un abrazo. Oh, con chitumane estáis pasado pipazo. Con chitumane estáis pasado pipazo, eh. Tu lazo. Otro, por si acaso. Otro, por si acaso. ¿Qué? Esa es la batalla más rara que he reaccionado hasta ahora, pero no pude parar de reírme, aunque no entendí muchísimas rimas, porque bueno, como dice el buen Benny, vosotros, chilenos, habláis otro idioma totalmente, eh. Dios mío, pero, madre mía. Parecía como una batalla entre, qué sé yo, entre, no sé, no sé, una batalla de la escuela. Como, no sé, no sé, no sé, fue una batalla un poco loca, eh. Fue como una batalla entre estudiantes, entre, qué sé yo, entre niñitos. Muchas rimas eran muy, muy divertidas, aunque muy superficiales. Y era buenísima, me encantó demasiado. Y entonces, espero que os haya gustado mi video. Si queréis que hagan más reacciones a la DEM, por favor, écríbanlo en los comentarios. También, júntanse en mi nuevo grupo de Discord, nuevo server de Discord, donde pueden preguntarme, pedirme nuevas reacciones en el canal. Y voy a subir ahí también las reacciones que fueron bloqueadas por YouTube. Entonces, va a ser divertido, eh. No os olvidéis juntarse al server. Y, pues nada, os dejo ahora. Espero que tengáis una buena noche y nos vemos a la próxima vez. ¡Hasta luego!